Estamos en el campo nuevo de León y el brujo que vuelve a aparecer para hechizar las porterías del campo nuevo. León contra Pachuca y ahí Alberto El Guamerú García el minuto 12 lo graba el 1 por 0. Se duerme la defensa del campeón y estaba ganando el equipo. León, Bejines avanza, mete, tiro, gol al minuto 18, 2 por 0 y Bejines recuperaba solo el liderato de goleo individual por el trofeo Hugo Sánchez. Este remate es bien sacado por el guardameta, estuvo cerca el Pachuca. Aquí la gran oportunidad del tiro y el gol de César Gómez al minuto 67. Pachuca revivía para buscar un empate. Vino este tiro libre directo y vean qué buena atajada de Sánchez. La pelota fue por un lado. JJ Robles el árbitro central. El León derrotó al Pachuca 2-1. La pelota fue por un lado. Gracias.